¡Suscríbete al canal! Un pequeño monito de 1906 llamado Fall Guy Este pequeño monito es un pequeño borrachito Pueden ver su botella aquí Tiene su sombrero de brujo Y como les dije, este pequeño monito es un borracho Que si lo tratas de parar, pues se cae Y lo único que debes de hacer para ganar es pararlo Si lo paras, ganas, así de sencillo Aquí pueden ver el empaque Es de 1906, es de una compañía llamada Adams Y aquí dice, solamente tú puedes pararlo Como les dije, es este pequeño monito borrachito Que siempre se cae y si lo paras, ganas, así de sencillo Y tan seguro estoy Que no me van a hacer p*** Y que no me van a ganar Porque siempre me ganan con cualquier estupidez Pero estoy tan seguro que no me van a ganar Que para este episodio, si lo paran al monito Bueno, si lo dejan parado como unos 10 o 15 segundos Se van a ganar 500 pesos Así tan seguro estoy que no me van a ganar en este episodio Ahora sí, así que si lo paran, ganan Y si no, si no Bueno, primero que nada les vamos a dar como unos Bueno, les vamos a dar un minuto Les iba a dar 30 segundos Pero les vamos a dar un minuto de tiempo Que se quede parado unos 10 o 15 segundos Parado para que se ganen 500 pesos Y si no, pues muchos gracias Y como, pero como en chat de todos son ganadores La vez pasada íbamos a dar craniecitos Como premio de consolación Lo cual no dimos porque nos ganaron Maldita sea, pero esta vez no nos van a ganar Pero para este episodio el premio de consolación Van a ser Muñecos que Que nos ganamos en la feria Los tengo aquí arrombados en la casa Así que esto va a ser el premio de consolación Así que quien pierda se puede ganar Un perrito Un wasaski O un changuito Así que Salgamos a las calles Y van a ver que ahora sí no me van a ganar Comencemos Pero antes de irnos Déjenme les muestro un poco más a detalle Cómo es este pequeño truco juguete rompecabezas Violentes Y como les dije al inicio Para ganar Lo único que deben de hacer es tomar el pequeño borrachito Pararlo en el suelo Y listo Así de bonito y sencillo se ganan 500 pesos ¿De acuerdo? Ahora sí Las reglas son las siguientes No debes de tomar el pequeño borrachito Y clavarlo en el suelo O recargarlo en algún lado No Como yo lo hice Agarras el pequeño borrachito Lo paras Se queda parado unos 10-15 segundos Y automáticamente Te ganas 500 pesos Y eso sí Por alguna razón o motivo Las personas cuando toman este pequeño borrachito Y lo tratan de hacer Fíjense El pequeño borrachito Pues se cae Y por más Y por más que lo intenten El borracho se cae Lo hacen de nuevo Y se vuelve a caer Así que Salgamos a las calles Y veamos Quien puede resolver el misterio Del borrachito ¡Vámonos! Y en este momento Ya estamos en el parque En el parque Que nunca hay nadie Bueno, en esta ocasión Si hay alguien Porque Nos topamos a uno de los concursantes De la vez pasada ¿Qué ganó? ¿Cómo estás? Estoy muy bien Muchas gracias Muy bien ¿Qué? ¿Por qué? Por Dios estoy Muy bien ¿Estás bien? Gracias amigo ¿Estás listo para concursar ahora? Ya, estoy listo ¡Eso es la actitud! Y también tenemos otra persona ¿Cuál es tu nombre? Marcos Marcos Mucho gusto Marcos Yo soy Rata ¿Listo para este concurso? Vamos a darle Ok También tenemos aquí a Chef Lalo Señor Interventor Ahí está Ya listos para ver ¿Qué tal se desenvuelven ahora en este reto? Ok ¿Quieres saber cuánto vas a ganar? Puedes ganar ahora O no creo que ganes ahora Pero ya veremos ¿Tú qué piensas? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber cuánto vas a ganar? No es ¿Quieres saber qué chingado? Bueno, ok ¿Qué? Sí Ok El concurso es este Bueno, primero que nada Si ganan ¿Cuánto se van a ganar Lalo? 500 pesos ¿Eh? Ahora sí sonriendo, ¿verdad? Ahora sí se ríen Ahora sí, ¿verdad? Y tú también Ok Mira Van a tener un minuto, ¿de acuerdo? Sí Esto es lo que va a pasar Aquí conmigo Tengo un pequeño muñequito Un minuto ¿Pero quién va a ser primero? ¿Quién va a ser tú o él? ¿Tú primero? ¿Pero a qué? A ver A esto, mira Yo aquí tengo un muñequito Este pequeño muñequito Lo debes de agarrar Y lo vas a parar así ¿De acuerdo? Con que dure 10 Ay, perdón Lo tiré Ay, déjame la agarra Espérame Debe durar así unos 10 Maldita sea No, espérame, espérame Es que está todo aquí Mira, con que Ah, no está plano Es que está todo feo Ahí está Con que dure 10 o 15 segundos Así parado Automáticamente Tú te ganas 500 pesos A ver Y eso es todo Espérate, espérate ¿Ya tienes el minuto listo? Listo ¿Ya? ¿Cuántas oportunidades tenemos? Las que sea dentro de un minuto Perfecto Pero con que dure 10 o 15 segundos parado Así como estaba ¿De acuerdo? 1, 2, 3 Adelante Con que dure 10 o 15 segundos paradito Así bonito Aunque no tenga gente Busca más el consentimiento Ajá, así como dice tu amigo Así como dice Marcos Nomás con que quede paradito Así 10 o 15 segundos Es que acá lo puso bien Con que esté plano Con que esté plano Más plano Ajá Dile, dile Más plano Más plano Nomás con que quede parado Ya con eso ganas Si así me vas a traer Imagínate Dale, dale, dale Le falta un chorro Que nomás quede parado Ya viejo, viejo Bien, viejo ¿Cómo tú, güey? Dale Haz de cuenta que estás jugando al monopolio, güey Ándale Nomás como quede paradito Así como Así como yo lo puse así Rectito Pero ustedes son bien truchas No, cual truchas Es que es aquí, viejo Lo puedes poner en otra parte Si tú quieres Mira, nomás no se puede recargar Ni lo puedes estancar Así nomás, así bonito No, no le busques, güey Busca lo más plano Dile que te haga caso Por favor, güey Es más, aquí está Alex Ya, te acabo Damn, boy Y ahí muere ¿Quieres intentarlo tú ahora? No, sí A huevo, a huevo Ya está, señor interneto ¿Listo? Con que no queremos a deber No, 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 no ¿Ya? ¿Listo? Una ¿Listo? Léalo Dos Tres Adelante Paradito, así bonito Ah, ese lugar Que bonito Que quede así rectito Ya practicaron No, nomás lo debes poner así rectito Y ya con eso Chingado, güey Pues que tiene los pinches zapatos medio raros Este pinche mono No Nomás lo paras y ya Ese es el secreto Ah, con el zapatería en frío, güey No, no, no Nomás lo colocas y ya con eso ganas Oh, ¿qué? ¿Cómo diablos? Tres Cuatro No, 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 no ¿Cómo diablos? Siete Oye Nueve Diez ¿Qué chingos? ¿Qué? ¡Viva México, cabrones! ¿Qué? No, 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 no Es imposible No, 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 no ¿Cómo diablos? No, 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 no ¿Cómo? 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 Gracias a Dios, carnal ¿Cómo diablos? ¿Cómo le hizo? Era imposible Era imposible que ganaran esta vez No, 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 no ¿Qué? A ver, dime cuál fue tu método ¿Qué hiciste? Ahí te va, carnal A ver Te voy a decir una poesía, mi hermano A ver, dime Esa ya por mí Adelante Las estrellas no son iguales Porque las estrellas solo brillan de noche Y tú siempre eres brillante Tómala Palabras Demorables de Marcos Por decamarada Eso Ah, gracias Pues no sé qué decir Era imposible que ganaran esta vez Pero a mí Fue difícil No puedo hacerlo La próxima vez Le mandamos un rayo a este camarada Porque de plan Más fácil Pues ya llegó el momento de la celebración Lalo ¿Listo? No Era imposible Era imposible que ganaran Ok Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Qué ol! Vamos a las tablas Los tacos todos Son buenos amigos No, ahorita venimos de sacar documentos muy oficiales Que próximamente en el Aforel Para recibir un dinero Y ahorita yo ando buscando departamento Ah, mira Por lo pronto Me quedo conectado con él Muy bien Ya mucho, mucho drama aquí Pues no sé, no sé qué decir Porque era imposible que ganaran Pero en fin Reglas, son reglas Lo hicieron No sé cómo Odio que me ganen así Pues en fin Parecía museo Muchas gracias Vale No sé cómo diablos lo hicieron Se los agradezco Mucho gusto en verte otra vez Y espero que nos veamos de nuevo por aquí No, no, no A ver con qué experimento No, no, no No sé cómo lo hicieron La verdad es lo que no entiendo Yo también estoy diciendo ¿Qué pedo? No, 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 no Vale Pues mucho gusto Nos vemos pronto Claro que sí ¡Chite! ¿Quieres un peluche? Sí Adelante, agáralo Pues ya no tengo nada Pues ya qué ¿Qué quieres? Ya me jodió ¿Quieres un perrito? Sí Si no, tú es con chavito Un wasaski ¿O quieres la catafixia? Ah, la catafixia Doble o nada ¿Tú quieres? Dale los 10 pesos y yo Por favor No, de acuerdo Los quiero yo ¿Qué quieres? ¿Un changuito? ¿El wasaski? ¿O un husky? Este se lo va a comer Ese mero Pues eso fue todo Nos vemos Hasta luego Maldita sea No nos vemos ¿Cómo fue eso posible? No entiendo No sé Era imposible Exactamente Era imposible eso Era imposible En fin Vamos a la casa Y les voy a decir Cómo es que funcionaba esto Que era imposible Que me ganaran Y ya estamos de vuelta En casa Y la verdad No tengo palabras Para describir Cómo es que Cómo es que me ganaron Maldita sea Era imposible No sé qué tipo de brujería Hacen siempre a su favor Para ganarme Pero en fin Déjenme les explico Cómo es que funciona Este pequeño monito Y van a ver Porque es que estoy Así como que en shock De Cómo es que diablos Me ganaron Pero en fin Primero que nada Para los que pensaron Que si usaba imanes O un hilito invisible No Este pequeño monito Tiene como Bueno primero que nada Es hueco Y por dentro Tiene como algo viscoso Como una miel O algo así Que cuando toda esa miel Está en su cerebro Es fácil parar al monito Y ahí está Y mientras va pasando el tiempo Toda esa miel Empieza a bajar por su cuerpo Y cuando llega a los pies Pues el monito se cae Así que era imposible Que este monito Se quede parado Porque fíjense Ahorita creo que la miel Está por sus nalguitas O algo Pero ya cuando llega a los pies Es imposible Que Que el monito se pare Así que no entiendo Cómo diablos lo hicieron Porque otra vez Para que se pare el mono Debes de colocar el mono Así al revés Por eso les di un minuto Porque dije Si es que medio saben Pues no A lo mejor lo colocan así Boca abajo Y ya con eso ganan Pero no Nadie hace eso Todo el mundo agarra el monito Lo para Y pues es imposible Pero si dejan el pequeño monito Así unos cuantos 10 o 15 segundos Después de un tiempo Toda esa cosa viscosa Llega a su cerebro Y ya es fácil Parar al monito Creo que me falta más tiempo Pero Ahí está Así que Explíquenme Cómo me ganaron Maldita sea Pero en fin Este fue El monito Borrachito Que Me hizo perder Maldita sea En fin ¡Vámonos! Para si os ha gustado Este episodio de Juguetes Rompecabezas Violamentes Y si les gustó Y quieren ver más Y quieren ver Cómo nos siguen estafando Maldita sea Pon en los comentarios O tenle like Igual pon en los comentarios Si ustedes lo hubieran descifrado O lo descifraron Lo dudo Era imposible Era imposible Pero mientras tanto Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en YouTube En Facebook En Instagram Y en Twitter Como ChiaTV Y Síguenos en nuestras redes sociales Para que vean Contenido extra Cosas que No subimos aquí Más que en nuestras redes sociales Porque aquí me lo hacen de pedo Pero Nos vemos en el siguiente episodio De ChiaTV Chile ChiaTV